Siga mi ritmo Tus maletas preparadas digo que vas a hacer Me dices que te marches, que no piensas volver Que ya no estés cansada de mi estupidez No entiendo tu razón, no sé explicarme por qué Primero por hipócrita y más por infiel Segundo No supiste valorar ni querer Que ser amor Yo por ti no siento más amor y por eso me voy Ay no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no jamás Sé que fallé pero no, quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no soy nada No me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no jamás Sé que fallé pero no, quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no soy nada Sé que fallé pero no quiero que te vayas Pero no quiero que te vayas No me digas que no Tú lo buscaste Por hipócrita y por infiel Ahora se va de viaje y no lo puedo creer Hoy se va la mujer la que me enseñó a querer Con todos mis errores Ahora no sé qué hacer Estoy arrepentido y no la quiero perder Primero, perdido que me fuiste infiel Segundo, supiste valorar mi querer Tercero, yo por ti no siento más amor Y por eso me voy Ay no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no jamás Sé que fallé pero no, quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no soy nada No me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no jamás Sé que fallé pero no, quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no soy nada Ay no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no jamás Sé que fallé pero no, quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no soy nada No me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no jamás Sé que fallé pero no, quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no soy nada J.M. Estudio Piura Los Reyes del Norte Se ve, se siente J.M. Estudio J.M. Estudio